Bueno, vamos a iniciar con el agravado original de ella, ¿verdad? Entonces, iniciamos en este momento, ¿verdad? El mayor silencio. La profesión debe ser una medicación, ¿verdad? De todo lo que estos ocho días hemos meditado con nuestra madre. Y por lo tanto, pues, debe de ser, ¿verdad? Esa palabra bella, que es una de esas de estos días, que nos impactó en el corazón. También es un momento de oración, de bendición, ¿verdad? Y poder tener una tarde que nos podamos recordar por algo bello que tiene en nuestra mente en nuestro corazón, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!